No se la rima a nadie, todo la quiere en larga. Por eso tira pelotazo. La pelota la mete por bajo para Borja. Mina que lo estorba, sigue Borja. Borja que va... ¡Gol! ¡De Atlético Nacional! Señoras y señores, la costumbre para el conjunto colombiano de Berrío ahora convirtiendo el primer gol. Señores, uno para Nacional. Cero. Para Independiente. Una jugada de crack. Cuando estaba el escenario en contra prácticamente. Un pase recibiendo de espalda se cruzó la cancha Berrío por fin. De todas maneras le gana a Mina que en el intento por quitar queda un poco desplazado. Allí después intenta punteársela Risotto y hace una jugada en espacios reducidos. Fenomenal. Y apenas encuentra un metro saca un derechazo incontenible incontenible. ¡Gol!